Hola a todos, voy a intentar daros no solo la ficha corregida que os envío, sino bueno, pues ir dando algunas pautas de cómo lo hemos hecho, porque bueno, tomamos un tema que queda ahí un poquito colgando cuando nos tuvimos que ir, y voy a intentar, bueno, pues guiaros en las tareas. Entonces, recordad siempre que tenéis el correo electrónico para preguntar lo que queráis, ¿vale? Y nada, empezamos con ello. Bueno, mirad, veis aquí, ¿vale? El primero ejercicio de estas sucesiones, que me da el término general, recordad que las sucesiones lo teníamos bien por término general, bien por recurrencia. Este es el término general. Para calcular los términos que dice aquí, el primero y el quinto, pues sería el primero es el a1, el quinto es el a5, el a10 y el a5. Esto no es otra cosa que una fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, en una fórmula cuando sustituíamos algo por un valor, lo sustituíamos en todos los sitios, ¿de acuerdo? Bien, si me pide el a1, que sería el primero, lo único que tengo que hacer es cambiar la n por 1, 10 por 1, menos 3, 7, así sucesivamente. A5 sería 10 por 5, que es donde vendría la n, menos 3, 47, a10, 10 por 10, menos 3, 97, y sucesivamente. La segunda parece más compleja, pero sigue siendo una fórmula normal y corriente, ¿de acuerdo? Entonces, el b1 sería sustituir donde está la n, como aquí me indica, la n la cambió por 1, 4, menos 9, menos 5, 3 por 1, menos 2, daría 1, daría menos 5. Y así con cada uno de los valores. Bueno, en el ejercicio 2 lo que me pregunta es que averiguo cuál es el término siguiente. Bueno, en este caso, solo sería sustituir, o sea, sería indicar el número que vendría. Evidentemente, vemos que vamos restando 2 en la primera sucesión y en la segunda vemos que va multiplicando por menos 2. Podemos hacer un poquito a ojo, ¿vale? Luego hay que recordar que íbamos viendo formas de hacer para progresiones aritméticas y geométricas un poquito más complejas. Lo mismo en el ejercicio 3, pues teníamos que calcular los 5 primeros términos por sustituir a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5. Vamos a la fórmula, cambiamos la n por el término que me diga, por el valor de la posición, y calculamos. Lo mismo en el segundo. Recordar que estas dos sucesiones que tenemos aquí están dadas por término general, es decir, que cada término dependía de su posición. En las dos siguientes ya no es una progresión, vamos a esta, no es una progresión aritmética ni geométrica, no está dada en término general, sino que está dada por recurrencia. ¿Qué significaba eso? Pues significaba que cada término dependía de los anteriores. Bien de solo la anterior, o de dos anteriores, o de tres anteriores. Entonces, cuando una progresión, un término depende de los anteriores, se llamaba, decía que era por recurrencia, ya que un término recurre a los dos anteriores. Si quiero hacer el a 3, lo único que tengo que cambiar es la n por 3. Si aquí cambio la n por 3, 3 menos 1, el a 2. Si cambio aquí la n por 3, 3 menos 2, en cuanto a posición, daría el a 1. Veo los valores que me habían indicado, 5 menos 7 menos 2. El a 4, pues a 3, me iría sustituir la n por 4, menos el a 2. El a 3 lo habíamos calculado que era menos 2, y el menos 5, menos 7, y así sucesivamente. El problema sería si yo quisiera calcular el a 25, porque a 25, lo tendríamos aquí, necesitaría el a 24 y el a 23, y no los tenemos. Entonces, tendríamos que ir calculando todos los anteriores. Y lo mismo con esta de aquí. Cada término depende de los dos anteriores. Los dos primeros ya me los estaba dando, ya están. Voy a B3, que sería el B3 menos 2, posición 1, 3 menos 2, posición 2. Lo sumo, tengo el 5, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? O sea, esto era solo sustituir. El ejercicio 4 ya es algo al revés. Ya no me pide el término que está en una cierta posición, sino que al contrario, me pregunta si esos términos están en la sucesión, me pide que los compruebe. Comprueba si son términos de la sucesión. Por lo tanto, tanto el 5 como el 7 como el 9 no son posiciones, sino son términos. Y van asociados a la AN. Es decir, cuando me dice el 5, no lo pongo en la letra N, sino el AN. El AN es 5, sustituyo, despejo y me sale N igual a 1. El 5 está en la sucesión, además en la primera posición, recordad que la N marcaba la posición, es decir que la 1 sería el 5. Lo mismo con el 7. Si estoy igual a 2N más 3, resuelvo y me da la segunda posición, el A2 sería el 7, y el A3 sería el 9. Si lo comprobáis, A3 sería 2 por 3, 6 más 3 es 9. Así podríamos hacer con todos ellos. En este caso, los 3 términos pertenecen a la posición y además son los 3 primeros. Bueno, voy al ejercicio 5. En el 5 lo mismo, pide los 3 primeros términos, los 5 primeros términos, 3 sucesiones. Son un poquito más complejas de calcular. Esta no tanto, pero esta sí que me lleva un poquito de tarea y trabajo. Y me puedo fijar en que si es posible simplificar antes de elevar, sería mucho más sencillo. ¿De acuerdo? En este caso, yo mismo tenía que tirar el calculador. ¿De acuerdo? Lo tenemos que hacer. Y tenéis los 5 primeros términos. Nada, es por practicar y recordar un poquito el tema empezando por lo básico, ¿vale? No por el tejado. Y el 6 vuelve a ser igual que el ejercicio 4. Voy a empezar con los 2 primeros términos. Es igual que el ejercicio 4. Lo mismo me pregunta si están o no están en la sucesión. Entonces, ponemos el 1, como son 4 diferentes, el 1 en el A, N. Me queda esta ecuación, paso este término multiplicando por aquí, me queda una ecuación de segundo grado con soluciones 2 y menos 1. Este menos 1 no es válido porque busco una posición y no existe nadie que esté en la posición menos 1. Y este 2 sí es válido, el 1 está en la sucesión, en la segunda posición, es decir, que la 2 sería igual a 1. Si hiciéramos una comprobación, 2 más 3, 5, 2 al cuadrado, 4, más 1, 5, 5 entre 5, a 1. Esto sería, pero claro, no podemos andar probando el cual es. Vamos con el 7 de término, el 7 diecisiete agos. Lo mismo, lo pongo el término y busco a ver cuál es su posición. Me queda una ecuación, hablando, paso este para aquí, multiplicando y este para allá. Una ecuación de segundo grado, resuelvo y me vuelvo a dar un número natural y una fracción no válida por lo mismo de antes. Sí estaría en la sucesión y además en la cuarta posición. Y me interesa el tercer apartado, ¿vale? El tercero y el cuarto si queréis también, pero bueno, sobre todo el tercero, porque en este caso, esta ecuación, veo que me queda la ecuación de segundo grado y las dos soluciones, en este caso, no son válidas ninguna de las dos. Ninguno de los dos es un número natural. La segunda por ser un número negativo y la primera porque da un número decimal. No son naturales, por lo tanto, este término no estaría en la sucesión. Y el último que me daban, pues también hago la ecuación y se comprueba que sí está y estaría en la octava posición. ¿De acuerdo? Espero que os haya servido poco de guía, no solo estar escrito y no ser muy pesado con los vídeos. Sé que estoy por seis minutos y pico, disculpad. Pero este tema, como no estaba muy visto, quería echaros una mano. Decidme si es válido, si no os vale, si es pesado, si con lo escrito os sirve. Y como vamos a empezar a trabajar en Teams, pues veremos otra forma de ir solucionándolo, ¿de acuerdo? O incluso online para que me hagáis vuestras propias preguntas. Un abrazo, cuidaros mucho.